Bien, la jornada va muy bien, los chicos están bien organizados, se conformaron dos mesas con sus respectivos puertos oscur, sus respectivas urnas para cada una de los sistemas que se van a aplicar en las próximas elecciones, que son, por un lado, para las elecciones nacionales, el sistema de esta sábana y para las provinciales de boleta única. Así que está todo organizado para que los chicos voten en su sistema y ya están, obviamente, haciendo eso. Bien, ¿votan todos los chicos de la escuela? Sí, exactamente, votan desde primero a quinto año. Bien, ¿y qué es lo que votan, digo, en cuanto a las figuras que van a estar eligiendo? Bueno, ellos van a votar candidatos para diputados nacionales y para concejales, ¿no es cierto?, de ese sistema provincial. Y, bueno, la personalidad histórica que se han elegido para candidatos nacionales son Mitre, Sarmiento y Avellaneda y para candidatos a concejales, Irioldo y Oroño. Bien, más allá de efectuar el voto, también los chicos aprenden lo que es ser fiscal de mesa, el tema, ¿no?, también lo que es participar, ¿no?, desde ese lado en lo que son las elecciones. Sí, sí, obviamente hubo todo un trabajo previo en formar a los chicos y prepararlos para el acto de eleccionario. También los chicos de los cursos superiores, principalmente en quinto año, son los que forman parte, ¿no es cierto?, de las mesas, ¿sí? Que son agentes fiscales, agentes presidentes de mesa, son los que buscaron la información de los candidatos para conformar la plataforma política también. Bien. ¿Hasta qué hora van a estar los chicos realizando la votación? Bueno, el horario que acordamos fue de 8 a 11 realizar la votación y a partir de las 12 cerraría y empezaría el expediente. Claro, una experiencia, imagino, importante para los jóvenes, más allá también de los chicos que todavía no tengan que votar, pero sí que les sirva como experiencia y eso también se traslada a los hogares, ¿no?, porque nosotros tenemos en la provincia una particularidad que es estos dos sistemas que tal vez hay muchos adultos mayores que tienen que venir a votar, que lo hicieron muchas veces, pero que está esta confusión de cómo vamos a votar con los dos sistemas. Y bueno, en este caso los chicos también esto lo pueden trasladar a los hogares. Sí, claro, por eso mismo participan todos los alumnos de la escuela y de esta manera pueden ellos trasladar, ¿no es cierto?, la experiencia del simulacro a sus casas y comentarle a sus padres y explicarles cómo fue y de esta manera que también tengan los padres alguna idea en el momento de que vayan a las elecciones, a la votación, saber un poco que se trata de los dos sistemas, ¿sí?, que eso obviamente va a traer confusión si no se tiene ni idea. Claro. Se habla también del voto a los 16 o la idea es que los chicos, bueno, puedan conocer cómo es un acto eleccionario, cómo ir a votar, qué se debe hacer o este tema se los deja que ellos elijan porque se sabe que obviamente el voto no es obligatorio. Bueno, obviamente ellos saben que el voto a partir del 16 es obligatorio, perdón, pueden elegir a partir del 16 nuestra provincia y pueden obviamente participar igualmente acá en la escuela de la misma manera. Sin embargo, nosotros la idea era que ellos participen sí o sí, que de alguna manera vivan la experiencia para después tener una idea en el momento de la elección. Bueno, seguramente va a haber un proyecto ganador entonces y después se les va a comunicar a toda la escuela. Sí, sí, sí. Bueno, eso veremos ahora a partir de las 11 cuánto tiempo nos lleva el escrutinio y si se lo informamos hoy, se lo informamos ya mañana. Bien.